¡Vamos un poquito a esto que te decía, al principio de toda esta intensa carrera que tenés! ¿Cómo apareció el fútbol? ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol? Bueno, mira, yo arranqué a jugar en el 25 de mayo en Martínez, mi club de barrio, donde me la pasaba noche y día ahí, va, día y noche, todo el tiempo, y después de unos años me tocó que una persona, que hoy en día no está más en el club, me pregunte si quería hacer una prueba en River. Yo creo que tenía 10, 11 años, o 9 y 10 años, no recuerdo bien, no quiero decir algo que esté mal. Nah, obviamente acepté, pero lo viví más como una experiencia, ¿no? ¿Quién iba a saber que hoy en día iba a estar acá? Y nada, me tocó ir, como conté ayer, jugué unos partidos amistosos, bueno, mi primer partido amistoso hice un gol, jugando de 5. Y nada, fui creciendo, me tocó ir a algunos viajes, a casa de familia, no había hotel en ese momento, éramos chiquitos, no había nada. Y nada, ahí a medida del tiempo me fui adaptando, bueno, me acuerdo que en su momento cuando estabas en pre-novena, para pasar a novena, o en el momento que tenías que jugar en AFA, o algo así, tu papá, tu padre, tenían que firmar unos papeles. Me acuerdo que iban seleccionando a los jugadores y yo había estado entre esos 8 jugadores para formar parte de AFA. Nah, esas cosas ya las vivías de otra manera, imaginate lo que era recién el comienzo y vos pensabas, viste, no, estoy entre los 8 jugadores. Claro, me acuerdo de todo eso y está, la verdad, está muy bueno porque vos siempre tenés que mantener ese rol y lo que hoy en día te trajo a esto. Claro. A ver, estás estas cosas. ¿Y jugaste siempre de 5? Bueno, también jugás de central, pero ¿estuviste ahí siempre o rotaste un poquito más por la cancha? Esa fue una anécdota con Gustavo Fermani, me pasó. Yo estaba jugando de 5 y en ese momento estaba, bueno, Rodrigo Agaray, que hoy no está más en el club, Carucha, no sé si lo ubicás, sí, lo ubicás. ¿A quién, perdón? A Rodrigo Agaray, a Carucha, el 5, que juega de 5, ¿no te acordás? Ay, no, no me acuerdo, puede ser igual, sí, me suena el apodo. Y nada, estábamos compitiendo y un partido con Lanús, el que estaba jugando de central, que era Tommy Núñez en su momento, se lesionó, se enfermó, no me acuerdo bien, y me dijo que, que nada, que si podía hacer el rol de central, por lo menos por ese partido. Y me fue muy bien ese partido también, gracias a Dios, y ganamos. Y nada, la semana Magaray me dijo, mirá, yo te quiero adentro de la cancha. O sea, de 5, yo te puedo dejar de 5, pero vas a tener que competir en Carucha. Si jugabas de central, vos vas a jugar. Lo que quieras vos, si querés ver qué pasa, fijate. Algo así, viste, me dijo, no, obviamente no lo dudé, yo diría que querías jugar también y que jugabas de central, que no pasa nada, no hay problema. Y ahí quedé en central. Ahí, bueno, todo el progreso de mi carrera fue de central, obviamente. Claro. ¿Y cómo recordás ese campeonato que hablábamos hace un ratito en la octava con Gustavo Fermán? ¿Cómo te acordás de esa experiencia siendo tan chiquito? Sí, me acuerdo, me acuerdo todo. La verdad, me acuerdo que el partido contra estudiantes, que teníamos que ganar para salir campeón, que empatamos, pero salimos campeones. Me acuerdo que no podía ni dormir, que estaban re nerviosos. Y era un partido de inferiores, ¿viste? Imaginate, quién iba a imaginar que iba a terminar jugando un mundial, un subamericano, debutar en reserva. Y yo todo eso lo vivía de otra manera, ¿viste? Era para mí todo como primera vez. Me acuerdo que Gustavo Fermán tuvo un detalle conmigo muy bueno, que salimos campeones, y hizo entrar a mi abuelo, que hoy en día mi abuelo no está más, pero lo hizo entrar a la cancha en filla de ruedas, y nada, hizo que dé la vuelta conmigo. Así que nada, esas cosas no se olvidan, y obviamente me lo acuerdo como sería ayer, me acuerdo todo perfecto. Claro, aparte ese gesto, también siendo tan chico, es algo que, como dijiste, te va a perdurar siempre, porque si bien era todo nuevo, hoy te lo acordás como dijiste, vos lo tenés bien presente, porque por lo que representa. Sí, sí, obvio, obvio. A ver, fue un título más, un título con River, un título más, vale como todo. Bueno, era chico, era creo que mi primer título oficial, como así decirlo. Y bueno, el detalle que tuvo Gustavo también, que dejó entrar a mi abuelo en silla de ruedas para dar la vuelta conmigo, no me lo olvido más. Así que nada, hay un montón de momentos lindos que tuve de chico que me quedan guardados. Cuéntame, ¿cuál fue el mejor gol que hiciste hasta ahora? Tengo dos en la cabeza, pero me tengo que quedar con uno sí o sí. Puedes elegir dos, sí. Bueno, primero, si tengo que poner el primero, pongo el de a Boca, River-Boca en River Camp, y bueno, pongo el de la selección en la final de Rusia, torneo internacional, en el cual me tocó salir mejor jugador, minuto 78, cabezazo, bueno, una acción argentina y salimos campeón. Esos dos goles fueron más. ¿Qué currículum? ¿Qué currículum que tenés encima? Mejor jugar en Rusia, campeón con River, en la octava. Sí, sí, por suerte, nada, es para lo que trabajamos, ¿no? Creo que si trabajás para eso, de alguna u otra forma se consigue. Lo que sí, bueno, esto, el deporte este, quizás tiene que ser un poco más perseverante que en otros deportes, porque no todo llega cuando uno quiere, pero sí, si sos constante, llega, de alguna forma u otra llega. Claro, sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo estás viviendo de esto de estar en reserva y que los chicos de reserva estén entrenando también al mismo tiempo con primera y estar ahí ya en la antesala de lo que es, por lo que trabajaste todo ese tiempo en inferiores? Bueno, sí, a ver, uno se refleja con las personas más grandes. Yo, cuando subí a reserva, me tocó subir de 5 en un momento, porque estaba el momento que Lucho Vega, Enzo Fernández habían ido, bueno, Lucho Vega estaba con tema de lesión, Enzo Fernández había ido al sub-18 con la selección, y me tocó más o menos jugar de 5. Subí de 5 y, nada, hice un partido con primera, un entrenamiento, donde jugué al lado de Santi Sosa. Después tenía, bueno, a Bruno Zuculini enfrente, y ese partido, la verdad, me fue muy bien. Y, nada, cuando terminó el partido me agarró Bruno y me dijo, ¿viste? Que, nada, que había jugado muy bien, que me felicitaba. Y, ¿viste? Bueno, yo lo escuché, obviamente, le agradecí, pero no le dije que yo era central. Yo no me dio para que, ¿viste? Yo jugué de central. Y después me tocó de volver a ir a entrenar con primera, y ahí me dice, Tommy, escuchame una cosa, vos jugás de central, me dice. El otro día te busqué en las redes y jugás de central. Me dice, pero el otro día jugaste de 5 y jugaste... Va, bueno, yo arranqué de 5, en realidad. Le digo, sí, la verdad, yo no te quería. Si viste, le digo que jugaba de 5, porque vos me estabas halagando, y uno te iba a decir, no, pero mirá que yo jugué de 5. Claro, olvídate. Así que, nada, simplemente a lo que voy es que, estando donde estoy, trato de escuchar siempre a los más grandes, los consejos, y, nada, tratar de aprovechar cuando me toque, obviamente. Con Bruno fue que más entablaste una relación, por ahí, un día y vuelta, y que te busque, capaz, y que te marque más en sus características. Sí, sí, bueno, Bruno es un jugador que está siempre metido con todo. Siempre quiere ver a todos los chicos, quiere verlo bien, a todo el plantel. Bueno, he hablado con algunos también de primera, dicen que siempre es un jugador que está sonriendo, cuando, o mismo cuando un entrenamiento tenía que, vos estabas jugando de dos, le tocó entrar a él, y viene, te saluda, como si sería parte del plantel. O sea... Claro, igual, igual te trata. Igual, igual, claro, claramente. Y, nada, la verdad, eso suma, viste, porque quizás en otros planteles no te tratan así o tratan de hacerte sentir el que vos estás... La diferencia. Claro, la diferencia. Y, nada, eso suma. Y, bueno, con Bruno, bueno, la otra vez lo saludé para el cumpleaños, me contestó, siempre me escribe cuando hago videos con mi familia, porque dice que, nada, que le ha recordado mucho a él cuando era chico, que era muy familiero. Nada, esas cosas, la verdad, te ponen contento, viste, porque al estar ahí y querer ser algún día un jugador así, suma bastante. Claro, como que se identifica un poco más con vos, y, bueno, eso también te ayuda, me imagino, a la adaptación, como decías recién, de por ahí no te hace sentir la diferencia de que por ahí estás subiendo y eso que marcabas recién. No, obvio, obvio, sí, sí. Todo suma. Como te dije, es lindo que jugadores de arriba te miren y te hablen. Bueno, cuando me tocó debutar en reserva, gracias a Dios lo hice bien. Ese partido ganamos, que veníamos hace casi tres fechas en reserva de no ganar la San Lorenzo. Habíamos perdido semifinal de un torneo que se hizo, que era una seguilla de primera. Y, nada, me mandó un mensaje, me visitó por el partido y me dijo que el chino Martínez Cuarta y Pinola habían hablado muy bien de mí. Así que, nada, esas cosas, nada, obviamente le agradecí y, como dije antes, suma, porque te hace sentir mejor, te hace... Claro, una caricia a la autoestima. Claro, claro. Es siempre bueno, siempre suma todo. Claro. Y tenés en reserva a un director técnico, a un cuerpo técnico, que es como Juanjo Borrelli, perdón, y Gustavo Fermani. ¿Cómo es esa relación que mantienen? Porque la subieron a todos de chiquitos. Claro, claro. Bueno, está bueno, está bueno porque te dan confianza y, nada, saber que lo tuviste de chico no es que te sentís presionado, ¿no? Quizás, o con nervios. Obviamente, a la hora de trabajar son dos personas serias, les gusta correr hasta la última pelota, eso no se negocia, obviamente, pero sí te dan un poco más de libertad y no te hace sentir, viste, diferente. Seas chico, grande, como sea, está bueno y, nada, ese vínculo de confianza tener con los técnicos no se consigue siempre, así que, nada, la relación es muy buena con todo el plantel, la verdad, se está formando un grupo muy bueno y el sistema de juego que quieren formar también está muy bueno. Así que, nada, yo, especialmente, estoy muy contento. Claro, te hace sentir cómodo, aparte, con otra confianza, esto de que, como decíamos recién, de que te hayas entendido chiquito, ya te conocen, saliste campeón en la octava con Gustavo Fermani. Claro, claro, sí, sí, bueno, salí con Gustavo, me tocó salir campeón, que, bueno, me mandaste la foto por privado, un lindo recuerdo y con Juanjo, bueno, me tocó estar el año pasado que pasé un montón de cosas, yo me acuerdo que Juanjo me hablaba siempre, porque yo entrenaba el lunes a juegue con la selección y tenía que volver el viernes y el sábado me hacía jugar y siempre me aconsejaba, me guiaba, bueno, el año pasado para Juanjo los superclásicos son claves, me tocó hacerle un gol a boca, así que nada, una relación muy linda con Juanjo y estoy muy agradecido a los dos porque aprendí mucho. Sí, ese partido que hiciste recién con boca fue medio ahí, te digo, creo que hasta nosotros que estábamos, que no podemos gritar, que no podemos hacer nada, lo gritamos. Sí, sí, los clásicos son diferentes, se viven de otra manera y nada, Juanjo siempre te dice, los clásicos son los clásicos, no se negocia y bueno, venía yo justo a la selección de un montón de cosas y él confió en mí y pude darle un gol a él, al equipo, así que simplemente nada, estoy muy contento y bueno, y hoy tenerlo en reserva también es un gran progreso porque de tenerlo el año pasado ahora a ser el técnico de reserva, me llevó la pretemporada y todo, nada, como dije, aprendí mucho de él y de Gustavo, así que estoy muy contento y con muchas ganas. Nada, el sudamericano fue una gran experiencia, era mi primer torneo internacional con la selección, bueno, un sudamericano y nada, la verdad lo viví de una manera distinta porque era la primera vez que mi camiseta tenía mi nombre, bueno, mi apellido, cancha llena, bueno, vistiendo la camiseta de tu país, ¿no? Y gracias a eso le sumé que puede jugar cinco partidos y nada, salir campeón, creo que eso fue muy bueno y me dio mucha más confianza de la que venía teniendo. Así que nada, de ahí también aprendí mucho de la selección, los valores, el respeto, la humildad, creo que es muy importante. Eso es lo que más se marca ahí en el ámbito de la selección porque tienen un técnico como es Pablo Aymar también, que también se forma en River. Sí, sí, bueno, Pablo Aymar siempre nos hacía sentir eso del respeto, de la humildad, él es un jugador claramente así, que no le gusta mostrar videos de él, no le gusta contar sus cosas, medio raro porque con todo lo que ganó y con todo lo que generó, uno dice, ¿cómo no vas a querer mostrar esas cosas? Y él siempre se pone a la altura de los demás y bueno, yo lo fui aprendiendo cuando, no sé, estábamos sentados en una mesa y estás en la selección y vos decís, quizá, estás en la selección, tenés todo servido y nosotros nos sentábamos en la mesa y teníamos que levantar nuestros platos, llevarlo a la cocina, nuestros vasos, decir buen provecho, teníamos horarios, no podíamos usar el celular en la mesa y eso, muchas cosas más, pero yo más o menos uno hace ejemplos de los valores, de que no por estar allí vas a hacer lo que quieras. ¿Y cómo fue el encuentro con Leonel Messi? Porque tenés una foto, ¿no? Sí, sí, esa fue también una experiencia linda, nada, justo Leo, esos entrenamientos no había asistido, llegó un poco más tarde y cuando llegó, nada, justo nos necesitaba, nos necesitaban a nosotros, entonces, bueno, fuimos los defensores, uno de los cuatro defensores que había, me tocó ir y nada, cuando lo voy a hacer, a ver, yo entro a la cancha, lo tenía Messi más o menos, no sé, a 20 metros, yo me quería acercar, viste, lo más, como haciendo el boludo, como así decirme, me quería acercar, viste, hasta el lado de Messi, no, me fui acercando y cuando le voy a dar la mano para saludarlo, me sacan una foto dándole la mano, después cuando, bueno, yo al vestuario y todo, me empiezan a llegar un montón de mensajes que tenía una foto con Messi, que tenía una foto con Messi, claro, la página de la selección había subido la foto que le estaba dando la mano a Messi, así que nada, esas experiencias son lindas y bueno, claramente que jugué al lado del mejor del mundo, como puse ayer en mi perfil. Y tenés contrato con River, estás profesional, podemos decir. Sí, sí, firmé el año pasado en octubre, antes de viajar al Mundial, me hicieron firmar el contrato por tres años, así que sí, gracias a Dios, estoy también muy contento por ese paso. Te aseguraron de Tomás Lecanda antes de que te veas de otro lado, por ahí. Por la duda, ¿no? Dijeron. Claro, vamos a hacerlo firmar. ¿Cómo te llegó ese momento? ¿Cómo fue que te avisaron? ¿Cómo fue que te lo comunicaron? Todos los momentos que pasé de eso fueron emocionantes, o sea, no sé cómo pasa, pero todo justo encuadra con todo. Estaba en la selección y me agarra Aymar y me dice, Tomi, mirá que hoy te vas a tener que ir de la concentración, ¿viste? Uy, yo dije, ¿qué pasó? Digo, ¿qué hice? Me dice, no, no me quiso decir él, me dijo, tranquilo, te pidieron del club, así que vas a entrenar una semanita, con el club y vas a volver después. Ah, bueno, genial, dije, obvio. Cuestión que llego a mi casa y entro, yo estaba concentrado en Ezeiza, en el predio de AFA, llego a mi casa y veo que estaban todos, ¿viste, filmándome? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó hoy? Todo raro acá, digo, hay mar que me trae para casa, ustedes que llego me están filmando, digo, ¿qué pasó? ¿Me pueden decir? Y nada, cuando me dicen, vas a firmar contrato profesional con River, uff, fuertísimo. Explotaron los papelitos. ¿Sabes? Faltó a la luz de los papeles, no sé qué iba a hacer, pero fue muy emocionante, más que nada porque fue un momento de mi carrera donde estaba viviendo un montón de cosas. A ver, estaba entrenando en la selección, estaba a un paso de ir al mundial y que me agarre justo al final del contrato con el club profesional fue muy emocionante, justo estaba viviendo los mejores momentos de mi carrera. Así que nada, lo mismo. Claro, y se sumó en eso. Muy bien. Sí, es un antes y un después. Claro, sí, bueno, sí, obviamente. Trato, bueno, de demostrar que me lo merezco porque trato de entrenar todos los días, de ser constante. A ver, uno ya cuando es profesional, como lo dice la palabra, contrato profesional, tiene que trabajar como un profesional, obviamente. Y entonces trato de demostrar que por algo fue y por eso estoy acá en casa y trato de entrenar todos los días, no dejar de entrenar y que nada, que valga la pena y bueno, siempre agradecido al club de mi vida, que es mi casa y estoy súper agradecido, obviamente. ¿Y cómo te imaginás ese momento que, bueno, que falta ese broche, digamos, para que te digan, bueno, vas a pertenecer al plantel de primera, ¿cómo te imaginás tu debut a futuro? Cercano, porque vas a ir. Lo imagino todos los días de mi vida, de diferente manera, pero me lo imagino. Nada, la verdad no pienso cómo puede ser porque como te dije, lo imagino de distintas maneras. Lo que sí quiero que llegue, o sea, como te dije antes, estoy tratando de trabajar todos los días, sé que todavía falta, a ver, es un club muy grande donde hay que aprovechar esa oportunidad, obviamente, pero sí trato de trabajar todos los días para que ese momento llegue. No sé de qué manera, pero sí para que llegue. Entonces, como que no puedo explicar cómo imaginarlo, porque como te dije, se me vino un montón de cosas a la cabeza, pero sí trabajo para que llegue de alguna forma. Bueno, siempre te lo preguntamos cuando te hacíamos una nota después de terminar un partido, ¿qué se siente vestir la camiseta de River desde tan chico, hacer todo el transcurso de un jugador? Y bueno, contar un poco a la gente que te está mirando, ¿cómo te sentís representando los colores de River? Bueno, la verdad, me pasó de estar de chico, que eso se vive diferente, porque como te dije, me acuerdo de todo lo que pasé y como hablamos hace un rato, hoy en día ya haber firmado un contrato profesional lo vivo de otra manera. Obviamente, con el club voy a estar siempre agradecido y obviamente inmensamente feliz porque además de jugar en el club más grande soy hincha del club y tengo también a mi familia que es hincha y bueno, los goles, la pasión la vivo de otra manera. Me pasa que corto una pelota al 9 o algo y me vuelvo loco, tengo ganas de romper todo, lo vivo como un hincha y como un jugador, lo vivo de la dos formas. Entonces, nada, la verdad, vestir la camiseta de River y ser hincha además es una, como digo siempre, lo más lindo que te puede pasar como jugador y como persona porque qué jugador no quiere vestir la camiseta de su club de ser hincha y además que las cosas salgan bien, ¿no? Llegar a firmar un contrato, bueno, hoy en día estar jugando en reserva, jugar con el plantel de primera y muchas cosas más que nada, que me fueron pasando a lo largo de mi carrera. Claro, y aparte estar surgiendo en un momento de River que tiene un técnico que mira, que los conoce a todos como decíamos el otro día con otros chicos, que conoce todas las inferiores y sabe en qué posición juega cada uno y que por ahí otros técnicos esos no lo tienen. Sí, sí, obvio, obvio. A ver, es una guía que si vos ponés en una planilla yo estoy hace casi nueve años, diez años, ¿entendés? Y nada, lo vivo diferente porque como te dije viví todas las etapas de estar firmando entre los ocho jugadores para pasar a AFA y sentarme en el club o en la dirigencia para firmar el contrato profesional. Entonces todo eso lo vivo de otra manera y bueno, ver el progreso la verdad es muy lindo, no es que me tocó llegar de otro club y bueno, ahí lo viviría de otra manera, pero haber estado de tan chico y hoy en día pasar por todo esto me pone muy contento. ¡Suscríbete! 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 Gracias.